Salud para mis nietos, mis nietos Ezequiel y Samuel, que les gustan mucho los muñecos. Digo, mira Sammy, un muñeco, y él responde, uno muñeco. A ver, es para ustedes, se llama El Muñeco, saludos para Priscila Almanza y para Barriguita de Emanuel González. Siempre van los bailes muy bien vestiditos, zapatos goleados y bien peinaditos. Todas las muchachas suspiran al verlo, todas se esborotan al ver al muñeco. Una por una las baila el muñeco, todas juntas las baila el muñeco. Son felices bailando con él, se ponen tristes cuando no la ve. ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila, ¿dónde se habrá perdido? Hace un mes que no baila el muñeco. 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 ¡Eh, aquí que huele a zorrillo! ¡Échale spray que huele a zorrillo! ¡Mira! ¡Huele a zorrillo muerto! Ese muñeco se pinta solito para la cumbia y el mambo también. Todas muchachas suspiran al verlo, todas se pelean por bailar con él. Una por una las baila el muñeco, todas juntas las baila el muñeco. Son felices bailando con él, se ponen tristes cuando no lo ven. ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila. ¿Dónde se habrá perdido? Hace un mes que no baila el muñeco. 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 ¡Adiós, muñecos!